Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió que que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Como me castigue el movimiento, lot of mercy, no tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la más sexy, eres la candidata para que sientas al pressy, oh Muy exótica con la cadera biónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá, me sube la citólica y me baja la diastólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompe que rompe que rompele Es que bailando te ve bien chula, este motor necesita y se cura, hula 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 Esa bomba tú la, tú la, tú la tienes, muevelo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula 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 hoop, hula cintura y nos fuimos Vamos a bailarndom la luchar. Y sigue relajo Cintura suelta y hasta abajo Hula 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 cintura dura dura Hula 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 cintura dura Hula 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 cintura y nos fuimos culajub Jula, jula, jula Jula, jula, jula